El desafío que Gross enfrenta un año después proviene de miembros de su propio partido que dicen que el ritmo de la reforma tiene que ser más rápido bajo el mando de lo que ellos denominan líderes creíbles. Todos los marzos de cada año la jerarquía política húngara celebra la revolución de 1948 contra el dominio austríaco con música solemne, discursos y homenajes a héroes caídos. Este último mes de marzo los húngaros festejaron de un modo que hubiera provocado su arresto o muerte no hace mucho porque ahora el gobierno ha comenzado a darles la libertad de elegir a sus gobiernos o lo que el primer ministro ha llamado democracia pluralista. Hungría se alineó con la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial y fue el primero de los estados europeos del este que se rebeló contra la dominación soviética de postguerra. El levantamiento del otoño de 1956 no duró mucho y el primer ministro de esa época fue ejecutado dos años más tarde luego que Jan Oskadar hubiera asumido el liderazgo del partido. Cuando el gobierno de la vecina Checoslovaquia se rebeló contra los soviéticos en 1968 los efectivos húngaros estaban entre las fuerzas del Pacto de Varsovia que fueron a aplastar la rebelión y la presión soviética obligó a Kadar a detener las reformas económicas introducidas por su propio pueblo. Los problemas económicos de Hungría son similares a los de la mayoría de las otras economías socialistas excepto que los húngaros están mejor financieramente que sus vecinos europeos del este. La gente que tiene dinero viaja a la vecina Austria para comprar productos electrónicos y otros artículos de lujo y la mayoría de la gente los lleva a sus hogares en Hungría. El gobierno de Kadar comenzó reformando la economía en 1982 descentralizando empresas estatales y permitiendo la actividad privada. Eso ayudó durante un tiempo. Luego Gross asumió el cargo como un comunista comprometido a llevar a cabo reformas. Los nuevos comercios al estilo norteamericano son una de las señales del nuevo capitalismo en Hungría. Lo mismo sucede con una cafetería y almacén cuyos dueños son cuatro húngaros. Pero las reformas políticas han superado a las económicas en los últimos meses. Los diarios independientes lo anuncian abiertamente en varias ciudades. Pero la paga diaria ya no es tan elevada como era antes en los días de los grandes subsidios estatales a los bienes de consumo. Ahora que la inflación ha afectado el poder de compra de los húngaros, los radicales están atacando el poder político de Gross. Él insiste que el Partido Socialista de los Trabajadores Húngaros, el Partido Comunista, continuará dirigiendo al país aún después de la próxima elección. Pero acepta que los comunistas perderían las elecciones multipartidarias de 1995 si no se merecen ganar. Gracias por ver el video.